Porque la ministra de gobierno, Dinoska Montalvo, se reunió con familiares de personas privadas de libertad, esto para buscar o de alguna u otra manera también continuar con los compromisos de los cambios estructurales a la Dirección General del Sistema Penitenciario en los temas de salud, judiciales, clasificaciones, dos terceras partes de condena, planes de resocialización, entre otros. Dinoska Montalvo, quien estuvo acompañada por el secretario general Ángel Calderón y la directora general del Sistema Penitenciario, Mariela Jiménez, solicitó que le den un voto de confianza para poder transformar el sistema penitenciario. Adicional, durante la reunión, los abogados litigantes presentaron una propuesta para apoyar el plan de descongestionamiento, considerándolo como positivo para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios. Gracias. 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 Gracias.